Gracias por ver el video. 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 Este es un gráfico, como digo, que se parece mucho a esta foto que veíamos con los edificios supermodernos hasta las tiendas de campaña, pasando por todo tipo de edificios y de chabolas. Este es un gráfico en el que se muestran las desigualdades entre países y las desigualdades que hay dentro de los países. De la derecha hacia la izquierda veis las diferencias que existen entre los países ricos y los países pobres y del fondo hacia adelante, dentro de esos países, las diferencias que existen entre las clases, las personas ricas y las clases pobres. Vivimos en un mundo desigualdades entre países, entre naciones, entre pueblos, como queráis, y vivimos en unas sociedades, en unos países desiguales, pues que incluso podríamos bajar a nuestra ciudad y tomando restados datos de Yolanda Jugueto de su intervención en unas jornadas que hicimos en el barrio, podríamos ver que si situamos más o menos ahí a Bilbao, que en realidad tendría que ser un poquito más abajo, por donde hay unos 40 y pico mil euros, veríamos que la renta media personal en Abando al año 2009 es de 35.939 euros, mientras que en mi barrio, en San Francisco, es de 10.823 euros. Esto quiere decir que en Abando probablemente hay gente que tiene un nivel bastante más alto, también habrá bastante más bajo, pero que en mi barrio, yo por ejemplo estoy bastante por encima de eso, quiere decir que hay gente que está bastante por debajo de los 10.000. Desigualdades que tienen que ver, por ejemplo, con la tasa de paro, lo que estoy en el medio, porque es la tasa de paro media, según el Eustat, que hay en Bilbao en el 2011, que es del 12,1%, mientras que en San Francisco es del 37,2%. Bueno, Yolanda sabe un montón, nos ofreció estos datos ya, si los pasas a población joven, población inmigrante, etc., pues nos muestran unas desigualdades terribles. Pero como decía, estas son las ciudades, entonces lo que nos tenemos que plantear es qué modelo de desarrollo, qué modelo económico está detrás de esto y qué alternativas proponemos para ello. ¿Existen otros modelos? ¿Existen otros enfoques? Pues yo creo que sí, voy a plantear algunos. Uno es el desarrollo humano, sé que esto es algo conflictivo, se puede debatir mucho, me da igual, yo simplemente lo que quiero plantear es que cuando el programa de Naciones Unidas lanza en 1990 el enfoque del desarrollo humano, el primer índice de desarrollo humano para medir cuál es el desarrollo de los países, lo que plantea, o la intuición básica, es que el desarrollo no es igual a crecimiento económico, el desarrollo no es igual al producto interior bruto. Eso es lo más importante, luego podemos discutir muchas cosas. Plantea que el desarrollo tiene que ver con el bienestar humano y con cubrir las necesidades básicas, económicas, como no, pero también otro tipo de necesidades de salud, culturales, etcétera, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de las personas, que las personas a lo largo de su vida puedan desarrollarse, puedan acceder a recursos de formación, de comunidad, para que desarrollen sus capacidades, desde luego que esas personas tengan las libertades para poder ser lo que quieran en su vida, o que todas las personas sean sujetos y receptores de ese desarrollo. Eso me parece una intuición y unas líneas interesantes y es un modo alternativo de mirar la ciudad. Como digo, muy discutible y además nada revolucionario, esto es del programa Naciones Unidas, pero es que esto es bastante revolucionario plantearse lo al Ayuntamiento de Bilbao hoy, a esas consultoras que hicieron los estudios de oportunidad o que han marcado cuáles son los objetivos que la ciudad quiera tener. Otro enfoque que hay por ahí es el de los territorios socialmente responsables, muy sencillo, es un enfoque que habla de que tiene que haber en un territorio un equilibrio entre todos los aspectos en los que está en juego el territorio, es decir, aspectos económicos, ambientales, culturales, el modo de vida del lugar, etcétera. Sin embargo, hoy en día vivimos en modelos de ciudad donde la economía es preponderante y no una economía cualquiera, es una economía capitalista que busca la maximización de beneficios como nos lo han comentado también antes. Plantea pues esa necesidad de equilibrio, en segundo lugar plantea que eso es para tener un objetivo muy concreto, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Tendríamos que preguntarnos si los modelos de nuestra ciudad buscan la mejora de la calidad de vida de las personas o buscan otras cosas. Y tercero, además, dice cómo hacerlo, que es a través de la participación. ¿Tenemos ciudades? ¿Vilmago es una ciudad participativa? Pues probablemente no. Belén Gopelli tiene una frase que me gusta mucho en el libro del padre de Iván Canívez, que dice que imaginar lo que no existe es fácil, en cambio imaginar lo que existe, perdón, que exige conocer. Y por un ejemplo, si yo te digo, dime cómo es la bandera de algún país por ahí, mongol, que no conocemos, es imposible imaginárselo porque existe, nos exige conocer. Sin embargo, inventarnos la bandera de un país que no existe sería bastante fácil. Bueno, ¿con esto qué quiere decir? Que hay prácticas alternativas, muchas veces en los territorios de desarrollo local alternativo, de economía solidaria, impulsadas por muchas organizaciones sociales, que son desconocidas, que están invisibilizadas, también a menudo que son testimoniales, pero existen. Y la gracia de todo esto, muchas veces, no solo es que nos inventemos grandes modelos, sino que vayamos copiando también cosas de muchas experiencias existentes. Simplemente unos datos de cinco de ellas y ya un plan práctico. Un enfoque basado en este tipo de desarrollo humano local, basado en la responsabilidad social del territorio, por ejemplo, sería esa red y ese movimiento de ciudades en transición. ¿Ciudades en transición hacia dónde? Pues hacia ciudades más sostenibles, que buscan reducir y decrecer en todo lo que tiene que ver con la huella ecológica, el fin del ciclo de la región de los fósiles, todo lo que tiene que ver con el modelo de vida consumista y productivista, etc. Y hay ciudades que se apuntan a esto, hay cientos de ciudades en el mundo que se apuntan a esto. En Euskadi me han dicho que hay en Euskadería, hay algunas que están en camino, al menos haciendo algunas cosas que tienen que ver con ciudades en transición. Significa una ciudad que se plantea reducir el uso energético, producir energías limpias, promover la autosuficiencia local, eso es muy importante, gestionar alternativamente los residuos, a pesar de los foliones que genera, promover el reciclaje, promover circuitos cortos de comercialización, promover la soberanía alimentaria, etc. Esas son ciudades en transición, ciudades que quieren ser autosuficientes y decreciendo en algo que es obvio que tenemos que decrecer porque el planeta es finito. Junto a esas redes, os voy a poner ahí algunas webs porque si queréis mujer, junto a esas redes están obviamente movimientos sociales que están trabajando en el ámbito del decrecimiento, como en el caso de aquí de Sascundia, que pensé también su web. Otro enfoque interesante, territorios con mirada de mujer. Claro, las mujeres, el movimiento feminista nos dice que las ciudades normalmente están construidas para qué tipo de personas, pues para un hombre de mediana edad, de clase media alta, profesional y que tiene coche. Y así se organiza la mayoría de los espacios públicos, también los horarios, de esa manera se nos dicen las mujeres, yo creo que con razón, que se organiza la ciudad. Pues bien, territorios con mirada de mujer lo que nos propone es que se integre la perspectiva de género tanto en el planeamiento urbanístico como en las políticas de desarrollo local. ¿Para qué? Para que tengamos una ciudad que sea para todos y todas, para hombres, mujeres, niños, niñas, personas mayores, personas discapacitadas. Esto es muy interesante, surge de un sector de la población, pero el llevar adelante una política de este tipo supone una mejora para toda la población. Eso es lo que plantea el feminismo en este sentido. Ahí tenéis también, bueno, género urban, la verdad es que están un poco de capa caída, no están en funcionamiento mucho esas páginas, pero ahí también tenéis la idea colectiva que estuvo en las jornadas el año pasado, que es un grupo de mujeres urbanistas y arquitectas de aquí de Miló, que sí que están trabajando en esos temas. Otro enfoque bastante interesante y diferente de considerar la ciudad y que tiene luego cuestiones prácticas para hacer. Son políticas también de empoderamiento de la mujer, son políticas que recupere la memoria y la huella histórica de las mujeres en las ciudades, que generalmente no está recogida, que plantea una ciudad segura. Por cierto, claro, está muy bien hacer mapas en la ciudad prohibida, porque es una cosa que es fantástica, además está muy bien, pero cada vez nos encontramos con más instituciones como esta, que hace el mapa y ahí se queda el mapa. No, el planteamiento del mapa de las ciudades prohibidas es que una vez hecho el mapa, hay un compromiso político y económico por parte del ayuntamiento de llevar a cabo aquellas transformaciones que quienes han elaborado ese mapa de los puntos negros, de los puntos privados para las mujeres, como lo venís denunciando yo creo que hace poco, pues hay que transformar, ¿no? Si no, de poco sirve. Ciudades inclusivas. Estamos construyendo ciudades para cuántas personas, para qué tipo de personas. Bueno, la nuestra sobre todo está construida para los turistas, pero ¿para quién estamos construyendo la ciudad? El enfoque de las ciudades inclusivas, lo que plantea es la capacidad de un territorio de ser capaz de dar todas las oportunidades de interacción social, cultural, económica, etc., dentro del territorio. Bueno, ahí tenéis una red, Habitat, la Coalición Internacional por el Habitat, que es una red global por los derechos al hábitat y a la justicia social. Es un movimiento que plantea el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, pero con una serie de condiciones que tienen que ver con la justicia social, la inclusión, etc. No da tiempo ahora de explicarlo. Otro enfoque bien interesante, la ciudad de los niños y las niñas. Lo que se plantea es un gobierno de la ciudad y una gestión de la ciudad tomando a los niños y niñas como parámetro. Porque se presupone, es algo parecido cuando nos habló con el tema de las mujeres, que una ciudad que esté pensada para los niños y niñas, fijo que va a ser una ciudad mucho más saludable y más interesante también para las personas mayores. Y ahí tenéis la experiencia, la cita de Iván Bini, esto es una experiencia que nace en Italia, impulsada por quien dibuja esos monigotes, que es Tonucci, y ahí no lo veis, pero dice, perdonad las molestias, estamos jugando para vosotros. La idea es que es una ciudad donde los niños pueden jugar, pero eso significa que es una ciudad también más saludable y más interesante para vosotros y nosotras. En fin, están los territorios de economía solidaria. Estas cosas las pongo porque existen. Hay cosas que nos pueden parecer mejor, peor, más testimoniales, menos, más rojas, menos rojas, pero son cosas que yo creo que son interesantes y que a menudo no ponemos sobre la mesa. Hay una red en el Estado francés de territorios de economía solidaria y está conformada por cargos públicos de instituciones locales que apuestan por promover una economía diferente al territorio. Eso es interesante y no me detengo porque es lo que voy a comentar enseguida, y desde luego lo que proponemos aquí. Y territorios, seguro que hay muchísimas más experiencias interesantes que son difíciles de imaginar porque no las conocemos, como dice Belén Gopelli, entonces tenemos que seguir buscando, aprendiendo, colaborando con otras ciudades, movimientos y territorios, y aunque sea contradictorio con la cita de Belén, también imaginando e inventando otros territorios. ¿Qué tienen en común todo eso? Pues lo que viene ahí. Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, adhesión voluntaria y abierta, control democrático por sus miembros que participan en esa empresa o en esa iniciativa económica, conjunción de los intereses de los miembros que usan esos servicios y del interés general, defensa de los principios de solidaridad y responsabilidad, autonomía e independencia, y destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés general. Bueno, esto es un ámbito muy amplio, es de mucho interés, pero aquí tenemos, desde la corporación Mondragón hasta la empresita en la que trabaja Santi, que no sé dónde está por ahí, la Santi, ahí está, que trabaja en una empresa de inserción en Bilbao, la vieja, que es una lavandería y de arreglos de ropa donde trabaja él y tres mujeres a las que se la busca un itinerario de inserción laboral. Claro, cabe todo dentro de lo que es el ámbito de la economía social. Por eso, bueno, pues hay un sector que nos gusta identificarnos más con lo que sería la economía solidaria. La economía solidaria, el concepto y sobre todo la práctica, porque es más una práctica que un concepto, aunque empiezan a haber personas que están investigando el concepto. A mí no otro rato a Yolanda porque sabe mucho de esto. Viene sobre todo de las experiencias de América Latina. Probablemente habéis oído hablar de la economía popular o economías populares, economías comunitarias, economías de la solidaridad. Viene un poco de ahí, aunque también en Europa, sobre todo en las zonas francófonas, ha tenido también un desarrollo interesante determinado concepto de economía solidaria. La economía solidaria lo que estaría sería reforzando los aspectos más alternativos de esos aspectos que he citado antes de la economía social, es decir, llevando un poquito más allá los planteamientos que se hacen de la economía social. En segundo lugar, estaría poniendo en el centro de la actividad económica a las personas, pero especialmente aquellas que están en peores condiciones. Y en tercer lugar, añadiría una dimensión política a la propia economía. De alguna forma, la economía solidaria lo que pretende es la transformación de la sociedad. No solo es la gestión económica alternativa, no solo es hacer una economía de forma diferente, hacemos una economía de forma diferente para cambiar, para transformar la sociedad. Esa dimensión política es clara, bueno, luego hay que mirarse el centro y esto siempre es tan evidente, pero vamos, es más clara que en relación a lo que sería el ámbito de la economía social en general. Bueno, damos una definición que es hiperbásica, es decir, es una visión y una práctica que reivindica la economía en sus diferentes facetas, financiación, producción, comercialización y consumo, como medio y no como fin al servicio de desarrollo personal y comunitario, porque el capitalismo lo que ha hecho de las personas y del medio es un medio que busca como fin la maximización de beneficios, la adquisición de mayores acumulaciones del capital. Y decimos de esa manera y entra un poco la dimensión más política, realiza aportaciones alternativas a este modelo capitalista, siendo un instrumento de transformación social, que fomentan el desarrollo justo, sostenible, participativo, solidario, bueno, las palabras que queráis poner. Y también la economía solidaria tiene su propia carta de principios, antes era la economía social, esta es la economía solidaria. No hablar tiempo, bueno, son equidad, trabajos, estabilidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos, sí, hacemos economía, pero no tenemos fines lucrativos y compromiso con el entorno. Pero desde la economía feminista y desde la economía ecologista y desde el ecofeminismo nos ha nacido un concepto y algo que ha comentado Ana que es realmente interesante, que lo que nos dicen es que no es sólo que las personas tienen que centrar, tienen que estar en el centro de la economía, sino que lo que tiene que estar en el centro no sólo de la economía sino de todos los procesos sociales es la sostenibilidad de la vida. ¿Qué significa la sostenibilidad de la vida? Pues que en el centro de toda actividad humana, social, política, cultural, económica debiera estar la capacidad de perseverar, de preservar, de cuidar y de reproducir la vida. No nos vamos a meter en la necesidad definiciones complejas y tal, pero aquí plantea una serie de elementos interesantes. Primero, plantea un descentramiento de la economía. La economía ya no tiene que jugar un papel central en el desarrollo de las sociedades. Tiene que estar, como decíamos al principio, equilibrado con otros aspectos. Plantea, como no podía ser, de otra manera, que las tareas reproductivas y de cuidados tienen que ser centrales y no como ahora, que son subalternas hechas de forma privada en el trabajo doméstico o cuando pasan al sector privado económico, pues mal pagadas. No, pues al contrario, tendrían que ser actividades centrales del sistema social y económico porque eso es la preservación de la vida. Desde luego, también la preservación de la vida tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. Desde luego, también con la sostenibilidad social y la inclusión de la que hablábamos antes. También con la gestión social de los comunes. No sé si habéis oído este tema que está un poco de moda. Hay temas, hay cosas en la vida que no son de nadie y no deben ser lo de nadie. Esos son los comunes, recuperando las ideas clásicas de lo comunitario. El agua, el aire, no debería ser de nadie. La tierra, incluso, no debería ser de nadie. La cultura, la cultura entendida como una construcción histórica propia que vamos construyendo nuestro propio pueblo, no tendría que estar suspeito al copilef de nadie. Bueno, hay quien plantea este tipo de cosas. Darle valor a esos comunes. Otra cosa es cómo los gestionamos. Los podemos gestionar de forma pública, los podemos gestionar de forma privada, mercantil, porque hay otras formas de gestión privada que no son mercantiles, como el de Ausolam, como los espacios de autogestión que han existido históricamente en nuestro pueblo, etc. Bueno, supone un reclantamiento de la responsabilidad pública. ¿Dónde tiene que poner el ayuntamiento, por hablar de cosas concretas, sus prioridades? ¿En las inversiones económicas o en mejorar el servicio de atención al domicilio? Digo, por ejemplo, pues tienen un poco el argumento. Tiene que ver con la autogestión, la seguridad, tanto personal como colectiva, etc. Y ya desde ahí, las propuestas concretas desde la economía solidaria, en el ámbito de la producción, creemos que es posible crear empresas y generar empleos con criterios alternativos y diferentes. Experiencias que huyan de esa concepción exclusivamente ligada a la maximización de beneficios, que orienten su sentido y finalidad hacia el beneficio social, que fomenten la autogestión, la autonomía, la participación, que tengan escalas salariales justas y proporcionales, que fomenten la sostenibilidad ambiental, instrumentos de transparencia, etc. Es posible generar empresas diferentes. ¿Dónde están? Pues, bueno, ahí hay algunas, unas son más, otras son menos, en el ámbito de la economía solidaria, en los diferentes escalones, desde aquí hasta las redes mundiales, hay muchas de esas empresas, en el ámbito de las empresas recuperadoras y que trabajan en el medioambiente, hay muchas de esas empresas, en el ámbito de las empresas de inserción, aquí y en Europa, hay muchas de esas empresas y, bueno, a la derecha de todo en el ámbito cooperativo, bueno, pues ahí hay un poco ya más de todo, pero también hay muchísimas experiencias de cooperativismo autogestionario y que tienen que ver con esas características. ¿Qué propuestas concretas podría hacer una institución municipal en esta dirección? Apoyo al emprendimiento social, o sea, es que en esta ciudad solo se apoya al emprendimiento individual y además tiene que ser en los espacios de oportunidades que nos han dicho, las nuevas tecnologías, la cultura, la salud y no sé qué. Pues no, hay una posibilidad de que es orientar, desde el Bava y Quincha en este caso, el apoyo, pues, a los emprendimientos de economía diferente, economía social, colectiva y que tiene otros criterios, formación, orientación, ayudas locales, difusión, lo que hacen con otras expresiones económicas o con las asociaciones de comerciantes, por cierto. Pues, ¿por qué no orientar hacia este espacio? Fomento del empleo en este sector, porque este sector va a ser un sector que se va a preocupar más por generar oportunidades de inserción sociolaboral a personas desempleadas que tengan mayores dificultades de acceso al empleo. no lo van a hacer otros sectores empresariales que se están impulsando su establecimiento en nuestra ciudad. ¿Por qué no pensar en un semillero de empresas sociales y no en semilleros de empresas de base tecnológica, semilleros de empresas sociales y protección de mercados que eso es algo que tiene que ver con lo que nos van a contar, ¿no? cómo hacer mercados públicos para este tipo de empresas. Para introducir el siguiente ámbito, voy a ir corriendo, que es el que tiene que ver con finanzas, justo el viernes 17 íbamos camino, que es para lo que me sirve de introducción, íbamos camino de Florencia a la Asamblea de Banca Popular que es el banco ético más grande que existe a nivel Europa y con el cual estamos en un proceso de integración de la experiencia que luego os vamos a contar. Pues justo ese día en el avión, en los dos periódicos diferentes del país, tenían como primera noticia el país que el juez encarcela al expresidente de Caja Madrid, Miguel Biesa, y gana la juez imputa a Goñi mientras la obra civil registra la sede de Caja Navarra. Bueno, evidentemente Miguel Biesa salió a los dos días, es probable que hago y no le pase nada y tal, pero a lo que voy es obvio que el desastre en el que nos movemos tiene que ver mucho con el desastre financiero y obviamente desde la economía solidaria reclamamos el control de lo financiero, que lo financiero pierda peso dentro de lo que es el ámbito de la economía en favor de la economía productiva y no productiva también, pero no la especulativa. Desde luego nos parece fatal los procesos de bancarización que han sufrido las cajas, lo que escuchaban no tiene nombre, pero y apostamos por cierto también a favor de la banca pública, como no podía ser de otra forma en medio de este ver en general. Pero desde la economía solidaria también proponemos la autogestión ciudadana de las finanzas y planteamos por ejemplo la propuesta de banca ética. La banca ética es una propuesta muy sencilla de intermediación financiera, de hacer banca, construida desde la ciudadanía y sus organizaciones sociales y que persigue la transformación social, es decir, financiar actividades socialmente útiles y transformadoras y posibilitar que haya personas que si tienen ahorros puedan ahorrar de forma responsable, crítica y transformadora. Esos son los pilares en los que se basa en concreto el proyecto de banca ética FIARE, crédito al servicio de la justicia, es decir, el banco y el crédito es un instrumento en favor de la transformación social, en favor de la justicia, se hace desde las organizaciones ciudadanas y se busca el ahorro responsable de las personas, la participación y la transparencia. Por eso, el modelo de banca ética de FIARE, al igual que el de Banca Popular Ética Italiana donde nos vamos a integrar, es un modelo cooperativo, donde una persona un voto independientemente del capital que hayas puesto y desde luego carácter no lucrativo, no hay espacio para la especulación ni para el enriquecimiento, etcétera, etcétera. Ahí tenéis algunos datos, capital social llevamos en todo el Estado recogidos más de 4.600.000 de ellos en Evo y Euskalarría estamos cerca de los 2.000.000, personas socias más de 4.000, en Euskalarría 1.600, ahorro 33 millones, Euskalarría, bueno, ahí tenéis algunos datos, os pasaré. Pero, no hay que olvidarse que en lo financiero hay más cosas, hay, por ejemplo, seguros, también hay una propuesta de seguros éticos y solidarios que se están distribuyendo desde Cataluña con quienes tenemos un acuerdo que es asco-operativa, existe actividad financiera para bancaria, es decir, que no tenga que pasar por las limitaciones que marca el banco, en este caso de España, o el banco italiano o el banco europeo, COP57 quizás es la más conocida, existen monedas sociales, ahí tenéis la página de la construcción de la moneda social en Bilbao, el Bodiru, pero también tenéis que se busca la moneta, una moneda que en Iparralde empezó con una fortuna tremenda y que está funcionando muy bien, está el trueque y que tenéis ahí la página de Drury y Gavet, que es una asociación que trabaja y que promueve el día sin dinero, o los bancos del tiempo que se apuesta el de mi barrio y el de Basabri, por poner algunos. Es decir, no todo lo financiero tiene que pasar por la moneda, puede haber intercambios que no estén basados en transacciones económicas. Propuestas en este ámbito, al ayuntamiento a asociarse a la cooperativa FIARE, ya lo ha hecho el ayuntamiento de Donosti, lo están haciendo varios ayuntamientos, que ahora un depósito cuenta FIARE, un FIARE, la verdad es que no sabía si decirlo, pero en tanto, yo quiso poner hace unos años dos millones concretamente de viviendas municipales, estaba Julia Madara a aceptar, bueno, la BBK se ha avanzado mucho y al final quedó un millón, ni patín ni patín, un millón para FIARE y un millón para la BBK. Entonces, ahora se le escuchaba. La cosa es que ahora van a sacar ese millón porque el ayuntamiento dice que eso no es limpio, que hay que hacer una licitación, publicarse un poco para que se lo lleve un chaval. Bueno, que se pueden hacer cláusulas en subvenciones o en contrataciones, por ejemplo, aquellas entidades que regoen subvenciones sin tener una cuenta en manga ética puede ser valorado positivamente como se hace, por cierto, en algún procedimiento. Impulsar y apoyo a estas comunidades sociales, mercados del trueque, bancos del tiempo, el entanto de Irón no apoya este tipo de cosas. Bueno, a veces la verdad es que tampoco igual nos interesa, pero bueno, si fuese de otro tipo el ayuntamiento pues sería interesante y difusión de alternativas. Y por último, otro mercado es posible, hablamos sobre todo por un lado de generar un modelo de consumo diferente, consumo crítico y transformador donde el acto de consumo tanto personal como colectivo pueda convertirse en un acto político de transformación social, hablamos de consumo ético, ecológico y solidario, de austeridad y de rechazo del consumo superfluo, de denuncia de la publicidad agresiva, de los boicots, pero sobre todo hablamos de construir mercados sociales. Mercados sociales llamamos a una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funciona con criterios radicalmente alternativos al capitalismo, criterios éticos, democráticos, ecológicos, solidarios en un territorio local determinado y que está constituido tanto por empresas y entidades de la economía solidaria como por personas individuales o colectivas que son consumidoras de forma crítica y responsable. Estamos trabajando en esto, en estos momentos la red de economía atractiva y solidaria junto con el sindicato N, Vizcaya y toda la experiencia de los grupos de consumo de Nicasare, Confiare, con Guisate a la Sintestación, bueno, pues construyendo este tipo de mercado. Aquí se incluiría lo que tenía que ver con compra pública responsable que es lo que luego va a comentar el compañero que es como introducir también en la institución pública la posibilidad de que tenga un comportamiento más ético, más social, más transformador en su compa. Y para acabar, propuestas en este ámbito, limitación de la publicidad en los espacios públicos, limitación de los espacios de consumo masivo, que hasta ya no caben tantos macrocentros comerciales a nuestro alrededor, apoyo a los circuitos cortos y a la producción local, facilitar el desarrollo de mercados en la calle. O sea, no solo, es que solo puedes poner un mercado, por ejemplo, de Basarritarras, si tienes una cuenta en la BBK y lo pones en los días que la BBK establece que hay esas esas ferias, pues no, que pueda haber otro tipo de mercados, ¿no? O SNETIC, no sé si conocéis, una cooperativa que distribuye productos lácteos también que nace de N, de vez en cuando suele poner algunas mesas, vende mogollón de producto, de queso, de tal, en la calle, en la riega, hasta que ahora ya les han pegado el toque y les han dicho oye, que eso no podéis hacer, por favor. Compra pública responsable y con licenciación social. Bueno, acabo con esta frase de Boaventura de Sosa Santos, un político portugués muy llevado a los movimientos sociales antirondistas. Las experiencias de economía solidaria son lo suficientemente utópicas para desafiar a la realidad que existe, pero reales para no ser descartadas fácilmente. Estamos hablando de cosas que probablemente sean pequeñas, pero que tienen ese valor, que apuntan a la utopía, apuntan a las posibilidades de transformación que van más allá de lo que vemos, pero es que además tampoco las podemos descartar porque ya existen, aunque sean pequeñas, aunque sean testimoniales, existen y demuestran también la idea de la realidad que es posible transformar la realidad. Yo creo, y esto ya es un mensaje a H. Bildu y me gustaría que a todo H. Bildu de Escabarría, no solo al de Ló, me gustaría que sacase de aquí un montón de experiencias, de actividades que repito, no son revolucionarias, pero que transformarían radicalmente, especialmente en los espacios locales, en los espacios municipales, la gestión de la ciudad y que son fácilmente llevables y que además significaría que se tiene una política diferente o alternativa a la de otras organizaciones políticas. Es que ricas todo. Gracias.